Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal, mi nombre Elena García y que vais a ver en el vídeo de hoy tengo un súper 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 me encanta porque es que hoy es mi día de reyes porque voy a abrir mil paquetes de Aliexpress que como podéis ver he abierto las bolsas para que no se haga eterno aquí abriendo bolsas pero tengo mil paquetes dentro de cada bolsa de estas, tengo mil paquetes pequeñitos para enseñaros así que si no te quieres perder la última más compra de Aliexpress, chollazo y cositas súper cookie que podéis encontrar en Aliexpress súper baratita y que me han llegado muy muy rápido quédate ahí donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, vamos a empezar, que no sea muy largo porque tengo mil 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 cosas, mil cosas entonces pues vamos a ir rapidito enseñándolo porque es que me encanta ni que decís tiene que todo lo he pagado yo con mi dinero y lo he comprado yo porque me apetecía porque tenía ganas de comprarlo y porque me hacía falta y por lo que sea, ¿vale? pero que no es colaboración con nada creo que me escribió una chica de Aliexpress de otras colaboraciones que he hecho en otras ocasiones dándome un código de cuento que si todavía está válido porque me escribió hace un par de semanas lo pondré por aquí para los... la gente que compra por primera vez en Aliexpress y se hace por primera vez la página, pues tiene 4 euros de descuento por una compra mínima de 5 es decir, que tú echas cualquier cosa de 5 euros y paga 1 euro para los nuevos usuarios, pero que si tú eres como yo, que ya has comprado 20 veces en Aliexpress si te abres con el correo de tu marido, de tu hermano, o tienes dos correos y te abres la cuenta nueva, pues te puedes ahorrar esos 4 eurillos que está bastante bien porque las cosas de Aliexpress son muy baratas así que vamos a empezar lo primero que me sale por aquí, se lo cogí para Adriana dentro de poquito porque aunque hasta los 6 meses se le voy a dar la estancia materna exclusiva después comerán y me... esto lo compré en una tienda que esto lo compré hace ya mucho tiempo, a ver si encuentro el link de tienda que era de aquí de España que llegaba en... me llegó en un par de días era de Aliexpress Plaza que los que pongáis filtrados por plaza, pues va a llegar en un par de días y es esta baberita en rosa que me parece súper útil, súper útil cuando ya comen puré, papilla y eso que vamos a empezar ya ahora en cuanto cumpla 6 mesesitos ahora para finales de julio vamos a empezar con las primeras comiditas pues es de silicona libre de BPA y de... de PVC y pues eso es un baberito en rosa en polva o precioso que tiene para que caiga ahí la comida más cositas que salen van a salir cosas varias porque ya os digo que no lo he abierto he abierto los paquetes pero no he abierto lo que tiene cada cosa entonces van a salir cosas diversas que no peguen una cosa con la otra pero lo voy a ir enseñando dos carcasas para el teléfono mi teléfono es el... el iPhone... el moradito, el lila, el que es lila por detrás entonces las carcasas me las suelo... me las suelo pedir lilas porque le va genial a la parte de atrás del teléfono como ya he visto y en el último haul de Aliexpress me pedí la carcasa errónea y me venía a amar que no servía para mi teléfono y en esta ocasión me he pedido esta que es moradita, es muy parecida y lleva también el cordoncito con los finales en plata pues para que te lo cuelgue estilo bolso estilo así que me flipa, me encanta y es súper bonito todos los links os los voy a dejar de todo lo que encuentre que siga estando el link os los voy a dejar etiquetado en la cajita de información para que vayáis directa 3 euros con algo súper súper económico muy recomendable muy bonita pagáis un poquito más si lo compráis en Aliexpress Plaza y lo tenéis en día y medio dos días lo tenéis en vuestra casa pero paga un poquito más por ser pues tienda de aquí en España estando aquí en Madrid en España y la otra que me pedí fue esta de aquí que me parece súper útil porque es lila pero tiene esta ventanita que protege las cámaras y me parece muy muy útil para pues eso para que no se lleve golpe o lo que sea que el bombón ya menos que teníamos un cristal protector porque tenemos los móviles un mes y medio un mes un mes y ya se le ha rajado el protector el protector de las cámaras que si no llega a tener el protector las cámaras ya rotas así que esto viene genial porque protege muy bien la cámara me gusta mucho con ventanita y me pillé estos dos más cosas más cosas aquí sale otro bolsón mucha cosita por ahí más paquetito que pequeñito ah y esto es súper útil esto lo he cogido uno para mí y otro para mi amiga es esto de aquí que diréis esto que es esto ha costado 20 céntimos o 25 céntimos yo tengo que bebé útil de bebé lo cojo doble uno para mí otro para para mi amiga Clara ¿qué? tengo aquí el guardia bueno después de este breve pausa he comprado esto que diréis esto que es pues una cintita yo la he cogido en estos tonos negros con rosas rojas que me encantan pero había de mil maneras ahora os voy a enseñar que la he cogido a mi amiga y esto es muy fácil esto tiene clip a diferentes alturas y esto es para que coja aquí el típico juguete por ejemplo os voy a hacer el ejemplo que lo tengo aquí esta llave mordedora de mi niña pues se lo cojo enganchadito aquí todas estas cosas que están saliendo de bebé para las que seáis mami se lo cogeis aquí y esto lo cogeis al carro a cualquier hierro del carro entonces ella está mordiendo y hay una época que tienen los bebés pues que va desde los 5 meses en cuanto ya pueden sentarse un poquillo les encanta o sea su juego es coger los objetos y dejarlos caer y tirarlos y tú estás 20 veces recogiendo las cosas del suelo pero sobre todo cuando vas en el carro paseando por la calle una vez que se ha caído al suelo y ha tocado el suelo no se lo vuelve a dar y entonces se embarracan y lloran esto es muy útil porque si juegas a tirarlo 20 veces pues 20 veces que se lo vuelve a dar y no toca el suelo porque tiene la medida exacta para que cuelgue en el carro y no llegue a tocar el suelo así que esto es muy recomendable 25 céntimos depende del vendedor pero yo lo cogí por 25 céntimos yo me lo cogí en esta rosa roja preciosa y a mi amiga le he cogido esto que lo tengo aquí apartado para dárselo a ella que se lo he pedido a ella y se lo he cogido el suyo como ella tiene su niño en azul marino con estrellitas blancas súper bonito también y también le he cogido para darle el guardatoallita en negro con pintitas negras que tenemos que quedar con ellos pues cuando quedemos para tomar una Coca-Cola o una cervecita o algo se lo tengo aquí preparado para dárselo más cositas que siguen saliendo por aquí este paquitillo ay me encanta yo siempre reviso muy bien los paquetes porque luego se queda algo dentro y lo tira a la basura literal me pedí este colgantito que me lo voy a poner ya porque me chifla me encanta y se lleva muchísimo que ni que decir tiene que me he pedido cosas de 1 euro 2 euros cosas muy baratitas mirad que colgante más mono es de acero y tiene la letra E de Elena precioso me lo voy a estar poniendo para que lo veáis y las cosas de acero me encantan para el verano porque las playas piscinas esto y lo otro te lo pones y vas mono y cuando se estropee se ha estropeado pero lo puedes meter en la piscina lo puedes meter donde quieras ya me lo he puesto me encanta como queda mirad que bonito queda en plan gargantilla yo creo que había más medidas pero yo me lo cogí en gargantilla con la E y esto me encanta para ponerte luego otra cadenita más larga me chifla y si no solo pues molesta muy poquito y me encanta como queda y me he pedido más cositas de bisutería de las que se llevan este verano bueno cogí también esto me sale aquí otro chupetero porque he comprado muchos chupes porque es que se me pierden y cuando tengo en el bolso del carro tengo al lado de la cuna tengo en todos sitios porque mi Jimena nunca quiso chupes y Adriana si aunque le doy el pecho pero el chupes la tranquiliza y como está acostumbrada a quedarse dormida pues en vez de estar enganchada en el pecho pues ya le reo el chupes y por lo menos me puedo liberar un poquillo como ahora que está echándose la siesta con su chupe puesto y yo puedo estar aquí grabando si no sería imposible y le he cogido este otro que miras que mono es pues para engancharlo y tener chupeteros con chupes por todos lados porque si no es una locura más cositas otra bolsa lista ya os digo que estoy haciendo una basura por todos lados pero bueno no pasa nada otro colgantito pues claro este me lo comí porque me pedí este y este ya no me acordaba a mí me encanta me encanta nos gusta recibir paquetes de aliexpress porque es que yo por lo menos ya no me acuerdo de lo que pedí y y ahora me estoy dando la sorpresa que me encanta me encanta me encanta me encanta es como si me hicieran un regalón y lo he comprado yo con mi dinero pero me encanta y disfruto y mirad ahí vienen dos cadenas en una vienen dos cadenitas en una me encanta precioso os voy a dejar el link de todo estaba con todas las iniciales esto es una conchita de la playa con doradito mirad que mona también era de acero y el collarcito de bolitas que se está llevando muchísimo con la letra más grandecito me lo voy a colgar también me lo voy a poner esto yo lo enseño bueno vuelvo mirad que preciosidad o sea este no viene este va por separado y este y este vienen juntos mirad que bonito como brilla dorado y este me lo puedo subir un poquito más más en plan gargantilla me lo puedo poner más arribita o solo quitarme y dejarme solamente uno me chiflan se están llevando un montón y me encanta creo que me lo voy a poner y no me lo voy a quitar en todo el verano si escuché ruidito se acaba de despertar de la siesta mi Adriana ya la ha puesto aquí en su hamaquita pero se porta genial así que un super like para mi ayudante de cámara mi Adrianita y seguimos donde deja más paquetes por aquí bueno mirad lo que me ha llegado esto es un pergamino ay este no lo he abierto son láminas para cuadros ya he pedido uno para el rincón del café que os voy a hacer ese vídeo ya prácticamente ya pero ese lo vais a tener en el canal de la familia así que os invito a que me sigáis por allí porque además de blog y eventos y fiestas y arréglate y esto y lo otro y las bodas que tenemos mucho evento y todo lo grabo por allí también hago videitos de tips de limpieza pues cosas más como digo yo más de marujeo y eso me lo dejo para el canal de la familia y aquí más exclusivo de haul y belleza y crema maquillaje recomendaciones pero las cositas que son más de limpieza o limpia conmigo si os gusta ese tipo de vídeos o tips para yo que sé para quitar las manchas o para ahora voy a hacer la decoración del rincón de café pues lo voy a hacer por allí aunque aquí os traje la decoración de la habitación que os gustó ese vídeo gustó muchísimo y una de las cosas que os doy un pincelado de adelanto pues pedí una lámina para enmarcarla en la lavandería y he cogido esta de aquí que pone laundry go y pues eso wild dry y fall me encanta la voy a poner bueno no quiero desvelar nada y lo tenéis que ver cuando salga ese vídeo y luego te pone el vendedor te pone este mensajito super mono pues que si tienes cualquier pregunta ponerse en contacto con nosotros por una solución volvemos a enviar un producto nuevo da el reembolso y pues eso que no hay problema ninguno que si te llega mal o llega cualquier cosa que antes de darle un voto negativo pues que ellos te lo solucionen te devuelven el dinero te mandan otro lo que tú quieras y viene super bien que no se rompe ni nada porque viene en su tubito pues muy bien puesto así que lo recomiendo muchísimo tiene muy buena calidad las láminas el material es como de plástico es tela plastificada o sea que genial genial no es papel y quedan super bonitos puestos en los marcos lo recomiendo mucho porque son muy económicos y había cuadros de todo tipo con formas más geométricos más como de fotografía de letrita yo ya os digo para el rincón del café y para la lavandería me lo he cogido de ahí os sigo enseñando otro paquetito que sale por aquí ay que mono ay que bonito me he cogido estas pulseras son máxima tendencia este grano de colorcito pues me he cogido una que pone en rosita love happy y summer en coral naranja y rosita y tiene que salir otras por aquí porque me acuerdo que pedí más o esto que es esto es mira las pulseras así esta que lleva una conchita que es para ponerla todas juntas o sea se llevan todas juntas puestas en la mano si yo luego no me veo mucho con esto o no lo veo muy útil pues para mi Jimena que seguro que le encanta pero me las pedí en principio para mi y este collarcito lo mismo me lo pedí para mi porque se llevan muchísimo las cuentas estas de colorines como cuando eres una niña chica pues se llevan mucho 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 y mirad que preciosidad de collar con las cuentas y me lo pedí que el cierre llevase el pompón y la conchita y esto te lo pones tan fácil como así tiene cierre de marinero creo que se llama mirad que bonito queda bueno ya con tanto avalorio no pero mirad que bonito queda seguramente me pedí este con este para que fuesen iguales veis que queda muy mono me encanta como queda y este con este pues que van compañeros ya con tanto collar me lo voy a dejar todo puesto pero parezco de estas de las tribus africanas y todas las pulseritas que no descarto pedirme más para la mano que se llevan también un tocho de pulseras bastante grande así que eso por ahí y último paquetito que ya vamos a terminar espero que os esté gustando este vídeo son estas tres cositas que también me las pedí me quedan cosas por recibir pero ahora dejadme muchos likes si queréis que os siga enseñando porque he pedido un montón de cosas por alía de frame y tienen que llegar he pedido estas que son cuelga llaves y yo los quería para los mandos de la cochera porque son chiquititos y se te pierden en el coche se te pueden perder en cualquier lado entonces le quiero enganchar esto para que pues para que siempre además muchas veces saco a la perrita por la cochera o salimos a tirar la basura y en vez de llevar el mando en las manos pues te lo cuelgas y entro y salgo por la casa con los mandos a distancia entonces he pedido estos dos he pedido dos iguales que son de las fases lunares en negrito que me parece muy guay he pedido dos para los coches y luego he pedido este de fresas que me parece puro amor me encanta y este no lo he pedido para las llaves este lo he pedido también para la chiquitilla para el carro porque como lo tengo todo de Twi Shake del estampado de fresas os lo voy a enseñar ahora pues lo quise pedir de fresas y es para engancharle aquí el juguetito cualquier cosa y lo mismo enganchárselo en el carro para si lo tira o lo que sea que no se le pierda al juguete y lo lleve enganchado y mirad como yo tengo toda la gama de fresas esta es la mantita para el carro de verano de Twi Shake y tengo el portatoallita y lo tengo todo de fresas pues me lo he querido pedir también de fresas para que haga juego que esto no es colaboración esto lo tengo desde hace mucho tiempo pero tengo código de descuento que siempre os lo digo por Instagram del 55% de descuento en Twi Shake que es familia bombonazo 55 y os ráis una pasta verdaderamente y los productos de Twi Shake me encantan para biberones para ver vasitos de bebé agua o lo que sea para niños pequeños me encanta entonces me lo quise coger para que hiciera conjunto con las fresitas de las cosas del carro y ya está chicas con esto y un bizcocho hemos terminado este super haul de Aliexpress que me encanta abrir un paquete de Aliexpress es que soy una mujer más feliz cuando me toca el cartero y algo de Aliexpress me encanta os dejo ya el vídeo aquí porque tengo un 5% y se me va a apagar la batería y ya está chicas que gracias por verme un día más que si no estás suscrito te invito a que lo hagas baje el botoncito que pone suscribirse por aquí abajo se activa la campanita YouTube te avisa cada vez que subas un nuevo vídeo no te lo pierdes y que nos vemos muy muy prontito en el siguiente vídeo os quiero muchísimo un beso y chao chau